Bienvenidos al programa Los Libros de Esperanza, en su sección Autores al Aire. Soy Esperanza Buenrostro y les doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado para conocer al escritor detrás de la historia. Hoy tenemos la visita, la agradable visita de Enriqueta Ramírez Salazar. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar en Monterrey, que es una ciudad que yo he querido mucho porque aquí viví, aquí estuve estudiando mi especialidad y tengo mucha gente querida en la ciudad. Les doy las gracias por recibirme. No, al contrario, gracias. Nosotros somos quienes estamos agradecidos porque sé que te quedaste un día más para poder acudir a esta entrevista. Voy a leer una pequeña semblanza tuya, Enriqueta, para poder abocarnos a hablar a tu libro. Naciste en Guadalajara, Jalisco, aunque mucha gente cree que eres de Coahuila, yo particularmente soy de Guadalajara, entonces voy a hacer hincapié. Tú naciste en Guadalajara, eres química farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También tienes una, ¿qué es? Especialidad. Sí, en Citología Ginecológica. Por también por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es cierto. Obtuviste el tercer, entrando directamente a tu parte literaria, obtuviste el tercer lugar en el concurso Letras del Bicentenario y segundo lugar en el certamen de cuento Coahuila, Cuna de la Revolución. Tienes varios libros escritos, varios hijos literarios, como dices tú. Vamos a ver, son libros veladas literarias de la revista Albarda, y luego tienes Desovillando el Hilo, que es colección siglo XXI, escritores cuahuigulenses, a mí se me traba la lengua. Y sírvame el entendimiento. Publicaste en 2015 Click, que fue tu primera novela, que aquí no la estás enseñando, y eres autora de más de las novelas Escrito en tus ojos, Un instante para decidir, El corazón de las dos y Mujeres de raíz. El nombre de su destino y Las caras de la verdad. Ah, estos no están en esta, bueno, entonces son Las caras de la verdad, que es este, y el que vamos a hablar más profundamente hoy, que es tu última novela, El nombre de su destino. Sí, así es. Bueno, pues bienvenida. Empecemos, entremos en materia. Claro que sí, lista. Cuéntame, ¿tú cuándo empezaste a escribir? Yo he escrito toda mi vida, desde que recuerdo, desde que empecé a escribir. Lo primero no conservo gran parte, porque fueron cosas que se quedaron en los cuadernos, que se quedaron en las clases, y que me causaron mucha vergüenza compartirlos, porque fue parte del bullying de crecer. Pero siempre sigo escribiendo, y lo que conservo hasta la fecha de eso es un diario personal que sigo escribiendo. Escribí para cada uno de mis hijos un diario desde que nacieron. Y escribí muchas cosas de lo que pasaba, anécdotas de familia, historias de así, hasta que empecé a pertenecer a talleres de literatura, más o menos en 1980. Para 1990 participo con mucho esfuerzo en un libro comunitario que es sobre poesía. Y este fue 1996, fue la primera publicación, hicimos varias revistas al Barda, y luego conseguimos un maestro más formal, y conseguimos ya la manera, fuimos aprendiendo cómo publicar, porque la necesidad de cualquier escritor primero es escribir, y después es publicar, y luego pues dar a conocer, y después, como ahora, pues que la gente me conozca más, ¿verdad? Que te lean, que me lean. Que te lean, porque se completa el ciclo también. Se completa el ciclo, exacto. Y este, y entonces pues ese fue un proceso muy largo, y escribí por mucho tiempo, por eso hay 10 libros comunitarios de diferentes talleres, y finalmente llegó el momento que dije, me siento ya capacitada para hacerlo sola, y entonces el libro que tenía yo escrito en ese tiempo era escrito en tus ojos, que son casi 700 hojas. ¿Cuándo escribiste ese? Ese lo escribí a partir de 1990. Es el que me dijiste que te tardaste 10 años, ¿no? 10 años, 10 años en escribirlo. Y cuando ya lo terminé, y que pasó a corrección y todo, este, lo que me dijeron es que no era viable, porque no era fácil venderlo. Y entonces escribí click, y luego me fui escribiendo a los demás, ¿verdad? Este, poco a poco fui haciendo, he estado publicando uno por año, por el puro gusto de hacerlo, porque ahorita que ya mis hijos crecieron, que ya estoy prácticamente sola en mi casa, pues gran parte de mi tiempo, aparte de que trabajo y sigo con todas las obligaciones de una esposa, es escribir, y es mi mayor gusto, ¿verdad? Entonces ahorita ya tengo listo el que entra, para el año que entra, para este 21, y tengo listo otro libro que es para el 22, y el del 23 está en proceso, llevo como una tercera parte, pero ya la idea está completa dentro de mi cabeza, entonces, pues es muchas, muchas, a veces me paso ocho horas escribiendo, a veces seis, a veces cuatro. Pues muy disciplinada, la disciplina es importante en este, en este oficio, ¿no? Mira, te puedo decir algo, este, desde, desde que estaba yo recién casada, mi esposo se asustaba, porque yo me levantaba en la madrugada, y me decía, ¿qué estaba haciendo? Digo, estoy teniendo un parto. Las ideas no solamente se quedan en mi cabeza durante el día, sino que a veces en la noche, la parte que no alcanzaba a entender que me faltaba el guay, en la madrugada me llegan las ideas. Entonces ha sido un comportamiento mío, este, bien frecuente, que me levanto porque tengo un parto, y entonces voy y escribo, y entonces ya me vengo y me acuesto tranquilamente. Pero ha sido un proceso, pues de, yo digo que nací con esa vocación, aunque mi papá me dijo, de eso no vas a vivir, y entonces por eso estudia otra cosa, y he trabajado durante cuarenta y tantos años haciendo diagnóstico de cáncer para las mujeres. ¿Y sigues haciendo eso en Coahuila o qué? Lo sigo haciendo, aunque ahorita estamos prácticamente, todo el medio médico que no estamos en coronavirus, estamos en una crisis como el resto del país, ¿verdad? Nuestras consultas, nuestro trabajo ha bajado muchísimo, con todo y que hacemos las precauciones en el consultorio y demás, la gente está también con recursos económicos bajos, y los gastos de luz, de teléfono, de todo, la comida, todo ha aumentado, entonces estamos en una situación difícil, igual que el resto de las personas, y pues sí puedo darme el lujo de escribir porque ese, pues lo hago sin ningún costo. Claro. Bueno, pues hablemos de el nombre de su destino. Quiero decirte que, uno, la portada qué linda, qué bonita portada, y el título también es muy lindo. Este tú lo pusiste o te lo cambió la editorial? Me la cambió la editorial. Mira, ese libro, este, nace en el 2009, porque Coahuila había hecho una convocatoria para que se hicieran cuentos revolucionarios, porque cumplía 100 años la revolución, y entonces yo me acordé de ese personaje que yo conocí en la casa de mi abuela, cuando yo fui a estudiar inglés a Brownsville, y ella estaba en la frontera, mi abuela vivía en Matamoros, y ahí la conocí yo a Cuca, y este, a fin de cuentas, entre más años pasan, más entiendo que mi vocación de escribir era tan original entonces. ¿Conociste a Cuca? Sí. ¿Quién es Cuca? Cuca es el personaje de ese libro. Es importante decirlo, porque ahí conoces, entonces, es tu primer encuentro, porque está basado en una persona que conoces en hechos reales. En hechos reales. Entonces, tú conoces ahí a Cuca. Sí, la conozco. Era una mujer menuda, muy garruda, con muy enjuta, con la piel muy maltratada, con unas trenzas de poco pelo, con canas. Era una mujer mayor, no sabía ella en qué año había nacido, solamente que era una mujer huichola, que había nacido en la Sierra de Jalisco, en los Altos de Jalisco, y que había bajado al Valle de México cuando la revolución se iniciaba. Entender su historia me costó mucho trabajo, porque ella usaba muchas palabras que yo no conocía. Y lo que hice en ese tiempo era sentarme con ella y escribir cada palabra que no entendía y ponerle el significado que llegué a entender qué quería decir. Pero cuando quise escribir esto en el 2009, la había conocido en 1965, no encontré la lista. Hay muchas cosas que conservo escritas que he guardado, pero esas no las encontré. Tú la conoces ya acá, en el norte, siendo ella de los Altos de Jalisco. ¿Cómo llegó ella allá? Está en el libro. Es parte de toda la historia del proceso del libro. ¿Y en qué momento, Enriqueta, a ti se te ocurre o nace la idea de escribir acerca de ella, de Cuca? ¿Qué fue lo que despertó en ti? Bueno, la verdad es que había muchas cosas en mi cabeza que me... Yo creo que como a cualquier escritor, yo no escojo las historias, ellas me escogen a mí. Llega un momento en que una historia se adueña de mi cabeza, de mi corazón. Y me había pasado cuando la conocí, porque era muy impresionante ver una mujer que tenía una mirada muy inteligente, que era una mujer que pasaba mucho tiempo viendo a los demás, pero no entendía completamente. Te digo que en el 2009, que empiezo a escribir la historia para Coahuila, eran 15 hojas, y ella me había platicado que había tenido 7 Juanes. Fue muy difícil para mí comprender los 7 Juanes, porque ella decía que Juan era joven, y lo decía que era viejo, decía que era bueno, y lo decía que era malo. Y entonces, lo que pasa es que había tenido 7 parejas, a los cuales ella llamaba Juan. Y había habido todo tipo de relaciones, ¿verdad? en esos 7 variantes. Entonces, yo poco a poco entendí la esencia de cada una de esas parejas, que creo que pude escucharla, porque a pesar de que yo vivía con mi abuela y con mi bisabuela, pasaba mucho tiempo sentada junto a ella, oyéndola. No eran temas prohibidos, no eran temas para una niña prácticamente, ¿verdad? En ese tiempo, pero a mí me encantó su historia. ¿Cuándo empiezo a escribir? En el 2009, que hago Los Juanes de Cuca, así se llamaba el cuento que ganó. Era el título, ah, el título del cuento que ganó. Sí, el título del cuento que ganó tiene 15 hojas, está publicado por el estado de Coahuila, y se llama Los Juanes de Cuca. Oye, pero a ver, ¿por qué esa cercanía con Cuca? O sea, ¿por qué tú la oías todos los días? Bueno. ¿No eran nada ustedes? No, así como empieza el libro, ella había llegado a la casa de mi abuela antes que yo llegara, como dos o tres años antes que yo llegara. Ah, es tu abuela. Sí, es mi abuela, Felipa es mi abuela, ahí está dedicado el libro a ella. Ella llegó pidiendo comida a cambio de trabajo, y a mi abuela lo que le llamó la atención, porque como digo ahí, la frontera es muy común que la gente llegue pidiendo auxilio de todo tipo, pero esta señora le decía, después de haberle dado a comer, usted dígame qué mal le hago, le tiendo la ropa, le hago unos trastecitos, le barro, ella se ofrecía a hacer más trabajo. Y mi abuela era una mujer viuda, sola, y necesitaba compañía, y así como ella la coge en su casa. Entonces Cuca hacía los mandados, y Cuca barría la calle, y Cuca era la compañía de mi abuela, eso era sus funciones. Y hacía mandados con el resto del barrio, hubo partes de esa historia que se quitaron, no están ahí, pero ella también hacía funciones para el resto del barrio, y le daban unas monedas. Ella no estaba interesada en el dinero, esa es una cosa que me llamaba mucho la atención, aunque yo era muy joven, y que a medida que ha pasado el tiempo, lo he entendido como un éxito de su personalidad. Porque ahorita la gente está interesada en tener, 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 no te la vas a acabar, y muchas veces tienes tanto que destruyes todo lo que está alrededor. Y ella solamente se ocupaba por el día de hoy, pues ahí en la historia lo cuento, verdad, las cosas que pasaban con su vida, pero ella era feliz así. La cosa con Cuca, la cosa maravillosa, creo yo, que cuando yo entro a ver los costumbres huicholas, y que veo, este, esa magia, que pueden detener el tiempo, que pueden hacer llover, que pueden hablar con la muerte, que pueden hacer cosas, bueno, que nos parecen un poquito inciertas a nosotros, este, pues te quedas así nada más como contemplando. Pero dentro de la, de su mentalidad, de su cosmovisión, tenían algo que a ella le dijeron que era su herencia ancestral. Ella participa en un mitote, que era el ritual, ¿verdad? Y en ese mitote, ella conoce a su mamá, que no la había conocido, porque cuando ella era muy pequeña, su mamá murió. Su mamá se llamaba Baruzzi. Entonces Baruzzi le dice, que los ancestros le hacen un regalo. Y ese regalo es que ya tiene la facultad, de ver la verdad interna de las personas. Puede conocer lo que piensan, lo que sienten, su situación, sin que se la digan. Esa era su capacidad. Y dentro de la cosmovisión, Huichol dice, que ellos tienen los ojos, los ojos para ver y el corazón para entender. Exactamente lo que ella sí. Por eso digo que cuando yo la conozco, que es una señora mayor, a mí me llamaba la atención que ella se sentaba en cuclillas, en cualquier parte, en la sombra de algún árbol, y se quedaba viendo a la gente. Seguramente ella conocía toda la novela real de lo que pasaba a su alrededor, porque sí tenía esa capacidad de ver más allá de lo que los demás vemos. Y había sido una mujer que la vida había probado tremendamente. Y entonces yo recojo lo que sabía y lo imprimí primero en un cuento. Y después, ya con el cuento publicado y todo, fui con mi mamá y me senté. Mamá era de Jalisco también, mamá nació en Jalisco. Y entonces mi mamá me platicó más cosas que ella como adulta entendía. Y luego fui con mis primas y con una tía que también vivía allá. Y entonces junté más ideas y entonces ya escribí el libro. ¿Se llamaba Cuca en la vida real? Sí, se llamaba Cuca. Y luego veo que también quien fue como su figura cuando era más niña, Cuca, fue que le decía... Tallien. Sí, Naná está... ¿Naná es así? No Nana, es Naná. Como le decía ella. Sí, es que la Naná es la madrina. Naná. Naná. Sí. También existió, porque lo que te iba a preguntar yo es a veces cuando uno tiene que hilar las historias, algunos personajes son ficción y otros son de la vida real. Entonces, está tu abuela que sí estaba esta Cuca y la curandera que la crió. Mira, yo sí sé, sí sé eso que está al principio del libro, que ella estaba sin mamá y sin papá y que vivía en la comunidad y que la adopta la curandera. Tallien, yo lo escogí porque creo que es lo que más me parece que era el nombre que ella decía. Pero la verdad es que no te lo puedo asegurar porque son muchos años de diferencia. Lo que yo platico incluso de su vida en los altos de Jalisco, sí tiene que ver con lo que ella platicaba porque ella decía que se subía a los árboles. Como había crecido sin un mamá y una papá al principio, ella jugaba con los niños. Entonces, que tenía, que usaba la onda, que usaba las flechas, que eran cosas que hacían los niños y que se subía a los árboles porque tenían unos brazos y unas piernas muy fuertes. Y yo creo que es parte de lo que le permitió tener tantas aventuras en la vida porque era una mujer muy fuerte, sus músculos, su cuerpo, ¿verdad? Pero así como está escrito punto por punto, no te lo puedo decir, ¿verdad? Pero entonces existió una figura así, ¿no? Y a mí me llama la atención que estás haciendo el retrato de una mujer huichola que tuvo muchas pruebas en la vida, muchas limitaciones también, pero por otro lado tenía este don de la curación o del don de ver a las personas, pero como una mujer fuerte, como una mujer echada para adelante, ¿no? Que salía adelante de absolutamente lo que la vida le estuviera dando. ¿Tú así la visualizas también? Sí, 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 definitivamente sí. Incluso, bueno, no quisiera hacer un spoiler, ¿verdad? Pero hay cosas en lo que yo le conocí a ella que definitivamente hablaban de una mujer así. Y creo que tenía que ver con algo que también hemos olvidado las personas. Ella estaba muy consciente de su herencia ancestral, de quienes habían sido sus antepasados y lo que le habían regalado. Y aparte le habían pronosticado una larga vida. Entonces ella sabía que iba a vivir mucho y que iba a tener muchas pruebas. No sé hasta dónde has leído tú, pero hay una parte en donde talla y le dice, ¿verdad? Si tomas esta decisión, tu vida va a ser como la... Había estado en una tormenta, como la tormenta de la que casi te acaba de quitar la vida. Eso sí es parte de lo que ella llegó a platicar. Y bueno, yo no sé qué tan predestinados estamos o qué tan predestinados se pueda tener cuando estás niña, ¿verdad? Pero definitivamente a Cuca le tocó muy difícil porque, mira, yo digo, ella no sé en qué año baja porque no sabía en qué año nació. Baja de la Sierra, pero debe haber sido prácticamente una niña de 12, 13 años, que era cuando se casaban. Era una mujer, una mujer pobre, una mujer que no hablaba español, una mujer que no sabía escribir ni leer y que su oficio era ser curandera. Para eso se ha preparado. Y sí lo sabía hacer con hierbas. Sí lo sabía hacer. Pero cuando bajas al valle y el hombre con el que vives es el mensajero que va continuamente en el camino sacándole la vuelta a los federales y que lo emboscan y que no sé qué, pues de nada le servía ser curandera. Y lo que va afrontando en la vida habla de una mujer muy resiliente que se adapta a la situación y que saca fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Cuca llega, hay momentos en la vida en la que llega a tener muchas cosas. Bueno, cuando ella está en su etnia, cuando ella está en los Altos de Jalisco, hubiera sido una mujer muy feliz ahí porque era la curandera con toda la dignidad y ya la respetaban ahí. Y renuncia a todo por Juan, por bajar. Y esa es una de las preguntas que muchas veces las personas, especialmente los hombres, me han hecho, ¿verdad? Digo, yo creo que las mujeres, bueno, no sé ahorita qué tan comprometidas son una mujer para dejar todo por un hombre porque nos hemos hecho más conscientes de nuestra necesidad de independencia. Pero, ¿qué tal por los hijos? Eso es algo que hacemos continuamente a lo largo de la vida. Entonces, estamos ahorita en un mundo tan egoísta, tan egocentrista, tan fijado en metas materiales que se nos ha olvidado lo que es la capacidad de dar. Y Cuca nació para dar. Y hay varias veces en el transcurso de su vida en que ella puede haber tenido una vida muy placentera y lo deja por salvar a alguien, siempre por salvar a alguien. Y pues yo creo... Era como si también tuviera claro, ¿no? Sí. Que venía a este mundo para... Y quizás también en algún punto de esa claridad fue que tú se topa contigo y con tu familia. ¿Tú lo has pensado así? Yo, mira, yo creo que sí porque yo digo, este Cuca tenía la capacidad de ver a la dentro de las personas. Entonces, yo creo... No lo pensé por mucho tiempo. Lo pensé hasta ahora que vuelvo a leer el libro. Si ella llega a la casa de mi abuela y insiste, insiste porque mi abuela no la ha recibido de un día para otro. Y le decía, yo me quedo y dígame qué hago y dígame qué hago con su manera cantadita de decirlo, ¿verdad? Porque de una manera cantadita es que ella veía que mi abuela era una buena persona y que estaba sola y que podía ser su compañía. Y mi abuela, pues, obviamente tenía muchos años de viuda. No hubiera aceptado a cualquier persona, pero Cuca vivió ahí hasta que murió. ¿Hasta que murió quién de las dos? Cuca. No, mi abuela murió mucho después. ¿Tu abuela murió mucho después? Quiere decir que en esta suerte parecería que Cuca era más grande. Yo creo que sí porque mi abuela había nacido tres años de iniciar el ciclo y yo creo que Cuca cuando ella baja de la sierra, no sé si sería el 2006, el 2007, porque estaba gestando la revolución, era una niña de 12 o 13 años. Entonces, yo creo que era mayor que mi abuela. No lo sé porque no tengo las fechas, pero sí creo que era mayor que mi abuela. Pues tendremos que descubrir cómo fue que llegó, a lo mejor buscando también esa parte del destino que ella, si tenía este don, probablemente vio, no sé, alguna visión o algo y llegó hasta el norte porque desde los altos de Jalisco, bueno, tenemos que leer la novela para... Vivió en Monterrey, vivió en Reynosa. Tenemos que ir leyendo, ir viendo todo su caminar, pues, pero me llama la atención cómo justo llega aquí y tú la, pues la inmortalizas de alguna manera, ¿no? O sea, Cuca ahora vive en estas páginas y me parece que es una mujer inspiradora, que te inspira. Inspiradora, exacto. Sí, que da un ejemplo de lucha y de resiliencia, como dices tú, pero súper bonito porque además con todas las limitantes que pudo haber tenido y ella sale adelante y se entrega a los demás, ¿no? Quiero comentar esto que dice que estás vendiendo tú tu libro en Amazon y me gustó mucho cómo inicia. Dicen, los inicios de la Revolución Mexicana, una mujer huichol baja de la sierra de Jalisco al Altiplano. En pos de Juan, me gusta cómo lo pone, Y que ahora ya nos aclaras que en realidad, bueno, primero por un Juan y luego que tendremos que descubrir seguramente en la novela cómo es que ella les pone a todos Juanes o les dice Juanes. Sí, por eso se llama El nombre de su destino porque parecía que Juan es el nombre de su destino. Bueno, es que yo tampoco quiero echarlo a perder, pero la pregunta obligada sería ¿ella los está llamando así por comodidad o de verdad todos se llamaron Juan? Tendremos que descubrirlo, no sé si lo dices, ¿no? Por ahí. Bueno, pues que se va, se va de la sierra siguiendo el destino de Juan, ¿no? O uniéndose a Juan. El hombre al que ama y por el que ha renunciado a la dignidad de ser la curandera y chamán de su pueblo. Que ya desde ahí, desde un principio se ve como su naturaleza de dar, de dar a los demás, de darse primero pues a su Juan, ¿no? Que también es un poco fuerte porque una curandera también se da a los demás de otra forma. Entonces, renunciar a esto y es renunciar a todo lo que venía ella arrastrando también de sus ancestros. Pero sí, sí sigue siendo curandera, ¿eh? Sí sigue siendo curandera porque todavía cuando yo la conozco ella hacía cosas así, ella sanaba con hierbas y tenía una colección de hierbas y hacía eso. ¿Por qué leer tu novela? Mira. ¿Qué crees que sea como la parte más importante y que nos aporta más en este momento que estamos viviendo de la pandemia, etcétera? A mí de entrada, si me preguntas, me parece que es una novela que eso, que inspira, que te motiva, que dices, bueno, sí estamos viviendo una situación complicada con la pandemia, pero hay situaciones más complicadas, entonces vidas así creo que inspiran que son como una fuente inagotable de ver, ¿no? La bondad y ver como otras personas como Cuca salen adelante a pesar de todo, Mira, yo creo que este, el libro está especial para leerse en este tiempo porque lo que nos ha pasado ahorita es que nos movieron el cuadro y todo lo que consideramos que podíamos hacer se nos acabó, ¿verdad? No podemos salir, no podemos trabajar, tenemos que aprender a vivir con las mascarillas, no sé, muchas cosas y el miedo de que nos va a tocar el virus este y nos va a pasar algo malo, el tiempo en que ella baja pues así era, la revolución fue tremenda, ¿verdad? Y todas las historias que yo conozco en mi familia hay muchas historias porque la familia de mi mamá es de Zacatecas y de Guadalajara y lo que platicaban era horrible y mi abuela que vivió en Matamoros lo que platicaba también era muy fuerte, bueno, pero el asunto está en que tenemos que adaptarnos a una nueva vida y parte de la adaptación es pasar por este proceso que todavía nos queda en la casa y podemos pasar leyendo y leyendo cosas que nos inspiren, una cosa que yo creo que es inspiradora de Cuca, primero es esa capacidad de dar que nos hace falta ahorita como comunidad tenemos que entender para poder sobrevivir esto que nos está pasando, esto que nos está pasando no nada más es el virus, es toda la contaminación que hemos hecho con todo el ambiente, lo que hemos hecho con los bosques, lo que estamos haciendo contaminando el aire, lo que, mira, yo como química hice una investigación de por qué las niñas se están arreglando tan temprano, yo pensé que era parte de la evolución, no, ¿sabes por qué? No. Porque los plásticos en donde pasamos el agua y los refrescos tienen una sustancia que semeja al estrógeno y eso está a nivel mundial, pero el problema de que una niña está arreglando antes de tiempo es que es una persona inmadura para afrontar lo que se le viene con quitarle dos, tres años a su menstruación. Generalmente se arreglaba entre los 12 y los 15 años, estamos viendo ahorita niñas de 9, de 10 años que están arreglando. Ese es uno de los procesos de cambio que se están viendo, la cantidad de alergias que tenemos, el cáncer que se ha visto hasta en los niños, o sea, hemos cambiado tanto, tanto que nos ha afectado en eso. ¿Cómo volver? En primer lugar tenemos que ser más conscientes de todo lo que sea tóxico para el ambiente y lo que es tóxico para nosotros. Eso de vivir acumulando y acumulando, mira, lo he dicho volteé a ver la cantidad de zapatos que tenía, 30 o 30 años, ¿para qué me sirven? Seando con las mismas chanclas todos los días, la cantidad de ropa que estaba guardada, igual, el maquillaje, los collares y todo, inútil, hemos gastado mucho dinero en la apariencia, nos hace falta crecerlo de adentro, la riqueza interior, la humanidad que Dios puso en nosotros o que el Creador puso en nosotros y que nos debe de servir para ayudarnos a salir de esto, para cambiar las cosas. Así nada más de entrada y creo que también es una lectura muy especial para los hombres porque hasta ahorita me llama mucho la atención que los hombres que me han leído, esa es la pregunta, ¿cómo alguien puede dejar todo para servir? Bueno, pues aquí tienen que encontrar la respuesta en Cuca y Sus Siete Juanes que yo estoy intrigadísima, yo quiero ya, yo llevo la mitad pero además creo que es un libro muy recomendable, se lee rápido, son 12 capítulos muy ágiles, muy ligeros, no sé si ligeros pero ágiles, de una lectura, de una prosa ágil que se va a leer y es muy ameno y a mí se me hace como muy interesante conocer una personalidad como la de Cuca, me parece incluso entrañable o más todavía sabiendo que a ella existió, que tú la conociste, que fue tan vinculada a tu familia, que es una especie de homenaje también para ella. Y para su etnia porque reconocer que ellos no cambiaron su forma de pensar a pesar de haber estado presionados por tantos años y los españoles que los, y nosotros que los seguimos maltratando tanto es también una llamada de atención para los mexicanos actuales porque todos nosotros aceptamos que hay indios pero no los consideramos iguales. Necesitamos conocer sus ideas, sus creencias para revalorarnos que es parte de nuestras raíces, es parte de lo que este libro lleva también. Sí, y ella tan orgullosa y hablas de esta parte, orgullosa en ese sentido, orgullosa de dónde provenía, ¿no? De dónde provenía. Un orgullo mal entendido, ¿no? No, sí, orgullosa de dónde provenía y de todas estas bondades que podía, eso se me hace muy interesante que ella era sabedora de que estaba hecha para dar. Sí. Y se dio. Sí. Con todo el conocimiento. La causa que fue a lo mejor presentándosele en el camino, ¿no? Y saliendo adelante. Entonces, bueno, pues aquí está el libro, decíamos hace un momento lo pueden comprar por Amazon que está en promoción, me decías en ese momento. bueno, estuvo por lanzamiento en un precio muy, muy, muy pequeño, pero ahorita el precio también está muy bueno porque son 149 pesos, es muy accesible. Súper accesible. Y una cosa que no me decanso de decir, si tú tienes una amiga en Canadá, un primo que está en España, en Italia, en Argentina, se lo puedes regalar por esa cantidad y no tienes que pagar el envío, que esa es otra cosa que nos come en los libros. Es muy caro el envío y en esta manera llega directito sin que tengas que pagar nada más. Súper bien. Bueno, pues será cosa de aprovecharlo. Si alguien lo quiere comprar en Monterrey, hablábamos hace un momento que lo pueden ir a comprar acá, Cálamo Centro Literario y bueno, pues te deseo mucho éxito y ya estamos ansiosos de esperar tu siguiente novela. Sí. ¿Cuándo dices que podría salir? Mira, ahorita estoy en los últimos ajustes míos, ¿verdad? Antes de pasárselo a mi corrector y una vez que esté con el corrector entonces ya pasa el proceso de la edición. Casi siempre lo tengo para agosto, para inicios de septiembre. En Moncloa la feria del libro es en octubre y ya para entonces lo debo de tener listo. Es un poco antes que la de Monterrey, Sí. Bueno, pero ustedes tienen una en septiembre. Pero Gualer, ¿no? Sí, la Gualer es. Gualer y luego la de Monterrey, la que es ahí en Cintermex, es hasta octubre y creo que es justo después de la de ustedes de Coahuila. Pero pues ahora no hubo, ¿verdad? Sí, hubo en línea. O sea, física no, no, presencial no. Sí, pues ahorita está también aquí Gualer. También en Guadalajara. Sí, sí, así estamos. Entonces es parte de este proceso de cambio, pero mi intención es que este libro que ahorita todavía no tiene nombre, este salga y el libro que sigue está en proceso, es un libro acerca de adicciones porque todos mis libros son temas diferentes. Es un proceso acerca de la adicción que estoy trabajando con una psicóloga de aquí de Monterrey que ya está la peuta en adicciones y ese es el libro que sigue y el que sigue es un libro sobre secretos de familia, cómo afecta los secretos de familia. pues estás ocupada en la pandemia. Súper ocupada. Súper ocupada. Y ya tres proyectos del libro. Sí. Qué bárbara. El año que entra es un libro futurista que comienza en 2035 y se amarra como en el 2060. Muy bien. Pues muchas felicidades, Enriqueta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te deseo mucho éxito que se siga vendiendo y esperaremos a los próximos si te vienes aquí a platicar con nosotros en cuanto salga. Sí, muchas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.